Las elecciones 2023 en el Estado de México y Coahuila, muchos con nacionales residentes en el exterior, quieren saber cómo hacer para participar en este proceso electoral. A propósito, hoy vamos a conversar con Claudia Zavala, presidenta de la Comisión del Voto Extranjero, quien nos explicará los pasos a seguir. Hola Claudia, bienvenida a Noticias 24 Horas. Hola, buen día, Abel. Les saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la audiencia, por supuesto. Gracias por este espacio. Claudia, por supuesto que hay mucha expectativa para poder votar desde el extranjero en las elecciones en México. En este caso son dos estados. ¿Cuál es el proceso a seguir? Claro, a ver, el 10 de marzo pasado nosotros cerramos un registro para las personas mexicanas que son de Coahuila o Estado de México que optaron por votar vía postal o vía internet de forma remota. Ya tenemos el registro, tenemos más de casi 5,500 personas registradas en Estado de México y más de 2,400 para Coahuila. A ellas les va a llegar el sobre postal a quienes eligieron postal o las claves para el voto por internet si eligieron estas modalidades. Y hay personas que eligieron la modalidad presencial que vamos a implementar como prueba piloto en cuatro lugares. En Los Ángeles, en el Consulado de Los Ángeles, en el Consulado de Dallas, en Chicago y en Montreal. Así que quienes ya están registrados van a recibir su sobrevoto en el mes de mayo y lo que les recomendamos es que de inmediato lo devuelvan, ejercen su derecho, cierren su sobre que nosotros les mandamos y nos lo regresen para que pueda llegar antes del 3 de junio. ¿Por qué? Porque el 4 de junio ya deben estar esos votos postales en los estados respectivos para que sean contabilizados. Y quienes eligieron la vía internet remota, les vamos a dar sus claves y van a tener un proceso más amplio. El proceso de voto va a empezar el 20 de mayo y vamos a cerrar el 4 de junio a las 6 de la tarde hora México el sistema. Así que van a tener tiempo para poder ingresar y realizar su voto. Claudia. Perdón, Wendy. Rapidísimo. Quienes no hayan elegido ninguna de esta modalidad podrán ir a cualquiera de estos consulados que mencioné el 4 de junio. Vamos a estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y si tienen su credencial de elector y no eligieron cualquiera de las otras dos modalidades, credencial vigente que esté referenciada a Coahuila y Estado de México, ahí van a poder ejercer su voto. Más de 5 mil personas ya son elegibles para votar. Pero díganos usted, estando aquí, si no se inscribieron en esas fechas que mencionó, ¿ya no pueden hacerlo o hay otra oportunidad? Podrían hacerlo solo de manera presencial si tienen su credencial vigente y acuden el día 4 de junio a cualquiera de los consulados. Los Ángeles, Dallas, Chicago, en Estados Unidos. Ahora bien, Claudia, vamos a pensar que estas personas que están viendo ahora mismo la entrevista no tienen su credencial de elector para poder votar en esos dos estados a los que hacíamos referencia, Coahuila y el Estado de México. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para yo poder tener mi credencial electoral para poder votar en las próximas elecciones que me correspondan y votar desde el extranjero? Bueno, sí, muy importante, Abel. En el sitio de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí hacen su cita para poder acudir al consulado a hacer el trámite de la credencial. O si ya tienen alguna cita, aprovechen. Si tienen cita, por ejemplo, para pasaporte o para cualquier otro trámite, aprovechen para pedir ahí su cédula para que puedan llenarla y tramitar su credencial de elector. Y una vez que lo tramiten, se encripta esa información, nos llega al INE y nosotros estamos en un promedio de dos a cinco semanas máximo llegando con la credencial de elector solicitada al domicilio donde la mexicana o el mexicano nos haya señalado. Pero es muy buen momento. Si no tienen la credencial de elector, que es la llave para ejercer estos derechos, hay que empezarlo a hacer para que podamos participar en el proceso 2023-2024, en el que habrá elecciones para la presidencia, para senadurías, para otras gubernaturas, si son de otros estados. Hoy nada más es Coahuila, Estado de México, pero el próximo proceso electoral va a haber una participación muy amplia de cargos a elegir. 4 de junio, elecciones muy importantes. Cuéntenos usted, ¿por qué los ciudadanos mexicanos en el exterior tienen que ejercer su derecho al voto? Pues es un derecho, Wendy, que se ha conquistado. No es un derecho que haya llegado y que haya existido siempre, se conquistó. Pero además es la forma de decidir y de incidir en la cosa pública, en las cuestiones públicas del país de México. Y yo creo que hay que empoderarnos y apropiarnos de nuestros derechos, no solo votar, también pueden participar. Les vamos a estar invitando, por ejemplo, para que puedan integrar las mesas de casilla, donde van a recibirse las votaciones presenciales, pueden ser observadores y observadoras electorales. Así que lo importante es que hay que tener ese poder de decidir y eso nos lo da el voto. Esa es la oportunidad que tenemos. Gracias, Claudia, por estar con nosotros aquí en 24 Horas. Muchísimas gracias a ustedes, Abel, Wendy, que tengan todas y todos muy buenas tardes. Igualmente, Claudia Zavala, presidenta de la Comisión del Voto en el Extranjero por parte de México, y ha estado conversando con nosotros, así que usted no pierda la oportunidad, busque esa credencial de elector. Si no la tiene, por favor, sáquela para que usted pueda incidir, porque si realmente los que vivimos en el extranjero enviamos remesas al país, también tenemos derechos para ejercer nuestro voto y elegir a los que dirigen el país. Ella decía algo muy importante, tomar decisiones, en este caso, en Coahuila y el Estado de México. Así que si usted es mexicano y ya tiene esa credencial, ejercer su derecho al voto. Amigos, es momento de ir a una pausa, pero...